Tienen que amueblar y decorar el cuarto de invitados y la terraza. No quiero estar pensando todo el rato en la eliminación. Quiero sentirme seguro para poder centrarnos bien en nuestro diseño y en nuestra zona. Pero una vez más, a menos de tres horas de terminar, Marley coge el coche para recoger las últimas cosas. Su destino se encuentra a la derecha. ¡Esto es! ¡Qué difícil ha sido!